Es inútil que vuelvas, lo que fue ya no es Es inútil que quieras comenzar otra vez No interrumpas mi vida, ya no te puedo amar Solo sé que tu boca no la vuelvo a besar Tengo un libro vacío y lo voy a empezar Tengo sed de caricias, tengo ganas de amar Hoy empieza mi vida una página más Hoy me enseña la vida que me quiera llamar Es la historia de siempre, de un amor que se fue Y yo espero mañana comenzar otra vez Sin rencor ni temores, quiero vivir en paz Quiero encontrar mi suerte y no dejarla jamás Tengo un libro vacío y lo voy a empezar Tengo sed de caricias, tengo ganas de amar Hoy empieza mi vida una página más Hoy me enseña la vida que me quiera llamar Es la historia de caricias, tengo ganas de caricias Es la historia de siempre, de un amor que se fue Y yo espero mañana comenzar otra vez Sin rencor ni temores, quiero vivir en paz Quiero encontrar mi suerte y no dejarla jamás Se enamor de mi suerte y no levantar suerte y no dejarla jamás Me llaman ojo de ni ext styles No, 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 no y no dejarla jamás Te enamor de mi suerte y no dejarla jamás Mis días se han tornado diferentes, no sé a dónde me lleva mi destino No sé cómo dejar de quererte, por qué te puso Dios en mi camino Mis días se hacerán por siempre tristes, vivir tan solo para recordarte Mi mundo terminó cuando te fuiste, ignoras el dolor que me dejaste Me pierdo en la tristeza sin tu amor, no puedo acostumbrarme a estar sin ti Te llevo a todas horas dentro de mi pensamiento Sin ti me es muy difícil continuar, intento y no me puedo resignar No acepto que perdí, ese es mi error, mi sufrimiento Me pierdo en la tristeza sin tu amor, no puedo acostumbrarme a estar sin ti Te llevo a todas horas dentro de mi pensamiento Sin ti me es muy difícil continuar, intento y no me puedo resignar No acepto que perdí, ese es mi error, mi sufrimiento Mis días se han tornado diferentes Vuelve otra vez, vuelve otra vez Es el grito de amor, que entre llanto y dolor Oigo todas las noches Vuelve otra vez, vuelve otra vez Y se nota en tu voz, que le pides a Dios, que Él también te perdone Pero yo, que conozco tu amor Y que sé lo que tú, puedes darme en la vida ¿Cómo te voy a querer, si a través de tu amor Conocí la mentira Música Música Pobre de ti Pobre de ti Pobre de ti Cuantas veces te oí, sin piedad repetir, tú naciste sin suerte Música Y hoy ya lo ves, vienes a mí, ofreciendo ese amor, que le dio un corazón Tres heridas de muerte Tres heridas de muerte Conocí la mentira Conocí la mentira Vuelve otra vez Vuelve otra vez Vuelve otra vez Música Sé Sé Que no tengo razón Que te herí con mi adiós Y que te amo falta Sé 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 Que quizás llegará Alguien que en mi lugar Te haga feliz Sé Sé Y me duele saber Que jamás merecí Tu cariño Pero sé Pero sé Que es por tu bien Que algún día sabrás Lo que yo te amé Tú Mi cara bonita Mi fiel muchachita No mereces sufrir Música Yo El patán de patanes Al que tú quieres mucho Jamás te merecí Música Sé Sé Y me duele saber Y me duele saber Que jamás merecí Tu cariño Música Pero sé Que es por tu bien Que algún día sabrás Lo que yo te amé Música Tú Tú Mi cara bonita Mi fiel muchachita No mereces sufrir Música Yo El patán de patanes Música Al que tú quieres mucho Jamás te merecí Música Música Ayer Ojeando el libro del tiempo Encontré 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 las páginas Que hablan de ti Vinieron a mi mente Los recuerdos De todo lo que a tu lado viví Y abrí el desván De mi memoria Donde Encontré Encontré Empolvada Envolvada Nuestra historia Y tú ¿Dónde estás? ¿Qué será de tu vida? Ojalá que algún día También pienses en mí ¿Y tú dónde estás? ¿Dormirás por las noches Abrazando tu almohada? ¿O tendrás a tu lado A alguien al despertar? ¿Y tú dónde estás? ¿Qué será de tu vida? Ojalá que algún día También pienses en mí ¿Y tú dónde estás? ¿Dormirás por las noches? ¿Estás abrazando tu almohada? ¿O tendrás a tu lado A alguien al despertar? ¿Y tú dónde estás? ¿Y tú dónde estás? Sé que este adiós Te llegó de sorpresa ¿Qué pensarás? Que ya no me interesas Pero debes saber Que es todo lo contrario Que por tu felicidad Me voy de tu lado Yo no merezco Ni una lágrima tuya Yo no merezco Que por mí Te destruyas No es por falta de amor Que te doy mi despedida Porque bien lo sabes tú Que te quiero a morir Y que eres mi vida Y que eres mi vida Es que ya comprendí Que yo soy el que falla No deseas ser feliz Es mejor para ti Es mejor para ti Que yo me vaya No es por falta de amor de amor, que te doy mi despedida, porque bien lo sabes tú, que te quiero a morir y que eres mi vida, es que ya comprendí, que yo soy el que falla, no deseas ser feliz, es mejor para ti, que yo me vaya, no deseas ser feliz, es mejor para ti, que yo me vaya. ¿Cuántas cosas han pasado amor, desde que ya no estás aquí, he cambiado tanto en mí, hasta mi forma de vestir, sé que es muy tarde el día, que no te importa saber que me arrepentí, fui un estúpido, vi un tonto vil, te hice daño hasta morir. Y mi corazón se llena de llanto con tu recuerdo, te pide perdón, gritando fuerte cuanto cuánto te quiero, y mi alma está bañada en un mar de sufrimiento, queriendo salir y llegar a la orilla de tu pensamiento. Ojalá donde estés, escuchen mi voz en el susurro del viento, por él tú sabrás de mi arrepentimiento. Y mi corazón se llena de llanto con tu recuerdo. Te pide perdón, te pide perdón, gritando fuerte cuanto te quiero, y mi alma está bañada en y mi alma está bañada en un mar de sufrimiento. Queriendo salir, queriendo salir y llegar a la orilla de tu pensamiento. Ojalá donde estés, escuchen mi voz en el susurro del viento, por él tú sabrás de mi arrepentimiento. Por él tú sabrás de mi arrepentimiento. jap díbte al canal, gritando fuerte cuanto te quiero, y mi alma está bañada en un mar de sufrimiento. Dulce cuando te quiero. Cuando te escapas de mí, el sueño impregna mi mente Apareces en él, y empiezo a contemplarte Mas no me es suficiente, porque quiero tenerte Desde hoy hasta siempre Cada día encontrarás, en mí cosas distintas Mis caricias no faltarán, el cielo seguirá siendo igual Conservando el secreto, de nuestro amor filial Nuestro amor filial será, un amor confidencial Conservando lo nuestro, de una manera tan original No te apartes de mí, no, no te alejes Me duele que te vayas así, quedándome con ganas de ti Por eso, no te alejes Nuestro amor filial será, un amor confidencial Conservando lo nuestro, de una manera tan original No te apartes de mí, no, no te alejes Me duele que te vayas así, quedándome con ganas de ti Por eso, no te alejes Por eso, no te alejes Por eso, no te alejes No creas que no me doy cuenta Que me haga tonto, que me haga tonto es otra cosa Yo sé bien cariño, que es poco el tiempo El que te doy Aunque tú nunca digas nada Aunque tú nunca me reclamas Porque compartes mi doble vida Verdad mi amor Tiempo completo Yo sé que tú deseas tiempo completo Pero este amor llegó a destiempo Y algo se opone a nuestro amor Tiempo completo Un día te daré tiempo completo No creas, yo también me desespero Ya ves, no puedo mirarte hoy Tiempo completo Tiempo completo Yo sé que tú deseas tiempo completo Pero este amor llegó a destiempo Y algo se opone a nuestro amor Tiempo completo Un día te daré tiempo completo No creas, yo también me desespero Ya ves, no puedo mirarte hoy No soy No soy No soy No soy Te vas Y ahora que yo quiera te detengo Yo sé que mi cariño te hace falta Porque quieras o no Yo soy tu dueño Yo quiero que te vayas por el mundo Y quiero que conozcas mucha gente Yo quiero que te des en otros labios Para que me compares hoy como siempre Si encuentras un amor que te comprenda Y sientes que te quiere más que nadie Entonces yo daré la media vuelta Y me iré con el sol Cuando muera la tarde Y entonces yo daré la media vuelta Y me iré con el sol Cuando muera la tarde Si encuentras un amor que te comprenda Y sientes que te quiere más que nadie Entonces yo daré la media vuelta Y me iré con el sol Cuando muera la tarde Y entonces yo daré la media vuelta Y me iré con el sol Cuando muera la tarde Te vas porque yo quiero Que te vayas Y me iré con el sol Te vas porque yo mando Te vas porque yo quiero Que te vayas Y me iré con el sol 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 Gracias.